El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano se adhiere a este punto de acuerdo porque consideramos que estos municipios realmente han sido afectados y requieren la ayuda. Sin embargo, la mayor parte de los temas ya los han mencionado los compañeros, pero quiero expresar que son tres puntos, la postura de Movimiento Ciudadano ante el apoyo de este punto de acuerdo y el segundo es la importancia que tiene la investigación acerca de los responsables. Punto número uno, en Chihuahua hubo un accidente automovilístico, en un espectáculo automovilístico, en donde los promotores del espectáculo no siguieron la reglamentación correspondiente ni los protocolos adecuados para resguardar la seguridad de la población y hubo una serie de decesos, lamentables decesos. Y lo que ocurre es que inmediatamente, en menos de 24 horas, se encuentra detenido el chofer y los responsables de esta situación por no seguir los protocolos de seguridad. Aquí lo que ocurre ahora es que tenemos un desastre natural en donde no se siguen los protocolos de seguridad, no se dan los avisos y no hay ningún detenido, siguen en libertad. ¿Por qué no se ha hecho la investigación solamente en Chihuahua hay justicia? ¿En el país no hay, en Guerrero no va a haber justicia? ¿Por qué quienes son responsables de no haber avisado en forma oportuna siguen en libertad? ¿Por qué no ha actuado el gobierno federal? Quiero leerles algunos puntos de referencia que se mencionan. Se ha dicho que los estragos se debieron a la deforestación, el cambio climático, la naturaleza incontrolable, entre otros. Pero expertos de la UNAM opinan que las causas van más allá en relación a la falta de la planeación urbana y de una enorme desigualdad, incorrectos asentamientos en lugares fluviales. Pero dicha negligencia no es un secreto. La comunidad internacional ha sido muy puntual al evaluar la tardía acción del gobierno federal que derivó en tantas pérdidas económicas y humanas. Conagua avisó sobre Ingrid y Manuel, protección civil no alertó. ¿Qué nos está diciendo este punto? Que hay dos dependencias que no están de acuerdo. Una dice que sí alertó y la otra no. ¿Quién es el responsable de esta situación? La Comisión Nacional del Agua advirtió desde el viernes 13 de septiembre, dos días antes de Ingrid y Manuel tocarán tierra sobre la peligrosidad de ambos fenómenos meteorológicos que representaban a los estados de Chiapas, Guerrero, Tabasco, Veracruz, etc. Sin embargo, el Sistema Nacional de Protección Civil no alertó a estas comunidades. ¿Quién tiene la culpa? Protección civil, negligencia oficial. El secretario de Gobernación, Osorio Chong, considera, esto es de la jornada, considera que la crítica al gobierno son injustificadas porque no se podía prever la magnitud de la tormenta. Es muy difícil saber exactamente los alcances que va a tener el fenómeno y por su parte el titular de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, también declaró, fue imposible calcular la magnitud de los fenómenos naturales porque el fenómeno estuvo estacionado durante varias horas en el mar y en un ambiente que le generó más líquido del previsto. El funcionario ligado al sector turismo en su carrera no tiene idea de lo que está diciendo como siempre cuando los funcionarios abren la boca, sale un río de ignorancia y contradicciones. Dice la jornada, la mejor prueba de que si era posible determinar que la población corría riesgos mayores, está en los mapas del Centro de Ciencias de Atmósfera de la UNAM. Cualquiera puede consultarlos, en la muy útil página de la CSA, una de las series de mapas del Grupo Interacción Oceánica Atmosférica, sirve como pronóstico de precipitación acumulada total para un horizonte de 120 horas a partir del punto inicial. Los pronósticos meteorológicos son elaborados con un modelo de predicción numérica de meso escala elaborado por el Centro Nacional de Investigación Atmosférica. Termino, señor presidente. La situación se agrava más, estamos en peligro. La semana pasada declaró el director de Conagua que la contingencia no fue atendida correctamente porque no tiene los equipos necesarios para poder medir la contingencia que venía en camino. Que él había mandado ya una carta al gobierno federal diciendo que necesitaba más recursos y que no fue atendido. Que la mayor parte de su equipo en todos los estados es inoperante. Por lo tanto, compañeros diputados, pongamos atención a este punto. El país, de acuerdo a la declaración del director de Conagua, sigue en alto riesgo por los demás fenómenos que van a llegar porque no tiene equipo, supuestamente, para medir las contingencias. Es cuanto, señor presidente. Gracias.